Vamos a estudiar ahora el aparato reproductor masculino. Este es el responsable de la formación, conducción y expulsión de los espermatozoides hacia el cuerpo de la hembra. Está íntimamente relacionado con el aparato excretor, ya que comparten el conducto final, que es la uretra. Aquí tenemos el aspecto de los genitales externos masculinos. Observamos el pene, órgano cupurador, órgano que sirve para introducirlo en el cuerpo de la hembra, que tiene una parte más en la punta, que se domina glande, y este glande está cubierto por una piel que se llama prepucio. Aquí tenemos los testículos, en esta bolsa, dos testículos soportados por una bolsa que se llama escroto. Este es el aspecto que tienen externo los genitales masculinos. Aquí tenemos en uno los testículos, en dos, que no se ven, pero que más o menos nos podemos hacer la idea de que están ahí, están unas cosas que se llaman epididimos, que luego veremos para qué sirven, estos pequeños órganos. En tres, formando parte del pene ya, los cuerpos cavernosos, mientras que en esta zona central, 5, perdón, en esta zona central, observamos el freñido. El siete es el glande, el seis es el orificio uretral, el sitio por donde sale tanto la orina como el semen que contiene los espermatozoides. Y, bueno, este es el aspecto más o menos general. El pene, para poder ser introducido en el cuerpo de la hembra, necesita estar en erección para que pueda ser introducido en la vagina. Este es el estado normal cuando no existe excitación sexual, y cuando existe excitación sexual, el pene aumenta de tamaño y de rigidez para poder ser introducido en la vagina. Los penes, podemos encontrar dos tipos de penes en el mundo. Podemos encontrar el 30%, este sería un pene sinormal, un pene que tiene el 70% de los hombres del planeta, en el cual el prepucio, que es la piel del final del pene, recubre el glande en el momento en el cual no está excitado. Siempre en el momento en el que está excitado, el pene se hace más grande y el prepucio, digamos, que se retira. Sin embargo, el 30% de los hombres del planeta está circuncidado, bien por motivos religiosos, bien por motivos higiénicos, bien por una enfermedad denominada fimosis, y entonces el glande aparece desprotegido de esta piel del prepucio. La circuncisión es el hecho o la operación quirúrgica por la cual se elimina el prepucio que recubre el glande. Este proceso ya se realizaba entre 2300 y 2200 a.C., como demuestran estos grabados egipcios. Existe una enfermedad relacionada con el tamaño que deja el prepucio, que es la fimosis. Si existe un orificio muy pequeño, el prepucio deja un orificio muy pequeño, cuando intenta ponerse en erección el pene, no puede salir el glande por este orificio tan pequeño, y entonces se produce fimosis y lo que hay que realizar es una operación que retire toda esta parte de aquí, de la zona del prepucio, para que quede el glande libre. Este sería un pene no circuncidado, este sería el corte que se realiza para eliminar parte del frenillo, y se vuelve a unir esta piel a esta zona de aquí, de otra forma que este sería un pene circuncidado, donde habríamos solucionado ese problema de fimosis. Aquí tenemos el testículo. Los testículos son los órganos donde se producen las células reproductoras masculinas o espermatofides. Tienen otra misión también, que es producir hormonas o hormonas masculinas. Los testículos son los pequeños ovoides que cuentan en su interior con una gran cantidad de conductos, que son los tubulos seminíferos. Toda esta zona de aquí son los tubulos seminíferos, está lleno de tubos y tubos y tubos, y todos estos tubos van desembocando al final en una serie de tubos cada vez menor, que van a parar a esta zona de aquí, que es como una especie de gran recolector de espermatozoides, que se denomina epididimo. El epididimo ya va terminando, va terminando, y va juntándose en un único conducto, que se denomina conducto diferente. Este es el aspecto que tienen los testículos de un toro. Y esta es la estructura que comentábamos interna. Existen en estos tubos unas células, es decir, como todo en este cuerpo, en el cuerpo humano, está hecho de células, existen unas células que por división celular dan lugar a espermatozoides. Estos espermatozoides se van formando en el interior del testículo, van saliendo por el epididimo, y acaban saliendo por el conducto diferente donde se van almacenando. Una de las cosas que hay que dejar claro es que el testículo no es un almacén de espermatozoides, es el lugar donde se fabrican los espermatozoides, que van saliendo por el epididimo, y que se van almacenando en los conductos diferentes. Aquí tenemos una visión microscópica de estos tubos seminíferos, donde observamos un tubo, este es el espacio que hay dentro, en el interior del tubo, las células, todas estas de aquí, que son las células que se dividen para formar espermatozoides, y estas brindas que se ven dentro de cada tubo son los espermatozoides. Todo esto que se ve aquí son los espermatozoides con su cola. El tamaño de los testículos va variando con la edad, como no podía ser de otra manera, y aquí vemos poco a poco como van creciendo lentamente, y luego ya, sobre todo en la pubertad, producen un fuerte crecimiento hasta más o menos la edad de unos 25 años. Los testículos se encuentran en una temperatura más baja que el cuerpo. Están fuera del cuerpo, digamos, no están pegados a los abdomen, la mujer tiene los ovarios dentro, sin embargo los hombres tienen los testículos en la parte más afuera del cuerpo. Esto se debe a un hecho curioso, que es que los testículos necesitan, para poder producir espermatozoides, tener una temperatura algo inferior que la cavidad abdominal en la cual se podrían haber situado. Aquí podemos ver, mediante esta fotografía infrarroja, cómo estas zonas son calientes, esta zona también en erección se ve mucho más caliente el pene, ya que como luego veremos, la erección del pene se consigue gracias a la inyección de sangre, y cómo los testículos están más fríos. Existe una íntima relación con el aparato urinario, y vamos a intentar observarlo aquí. Este es el testículo, este es el epididimo, estos son los conductos diferentes, los conductos diferentes pasan por encima del ureter, el ureter es este tubo que baja del riñón, y vienen a parar aquí, a esta zona de aquí, que es la próstata. Estas son las vesículas seminales, que ahora veremos para qué sirven, y todo esto queda, digamos, la próstata más las vesículas seminales, más el final de los conductos diferentes, quedan detrás de la vejiga urinaria, que es esto. Después sale de aquí un lugar, un conducto, y este conducto, el que sale tanto de la vejiga urinaria, como el que sale de los conductos diferentes, pasa a ser un único conducto, que es la uretra, que circula por el final del pene, por el interior del pene, al exterior, de tal forma que el mismo conducto, la uretra, sirve para eliminar orina, y sirve para eliminar o usar los espermatozoides. Vamos a hacer aquí un repaso de para qué sirve cada cosa. Ya hemos aprendido que los espermatozoides se fabrican en los testículos, salen por el epidemia y por los conductos diferentes, por donde se van acumulando. Pero esto no es lo único para fabricar semen, ya que el semen, que es el producto que se suelta en el momento en que el hombre eyacula en el interior del cuerpo de la hembra, tiene más sustancias, además de espermatozoides. Contiene un líquido, y ese líquido es producido en diferentes sitios. Existen unas vesículas seminales, un número par de vesículas seminales, justo detrás de la vejiga urinaria, que fabrican un líquido nutritivo, un líquido nutritivo para los espermatozoides. Luego, los conductos diferentes terminan aquí a la altura de la próstata, que es esta zona de aquí, y la próstata, que es una glándula del tamaño y forma de una castaña que se halla bajo la vejiga urinaria, y produce un líquido que estimula la movilidad de los espermatozoides. Poco después de que salen los conductos, ya se han unido los conductos diferentes, o conductos eyaculadores, y se han unido en una única uretra, todavía existen dos pequeñas glándulas, que se denominan glándulas de copper, que se agargan un líquido lubricante, que comienza a expulsarse antes de la verdadera eyaculación, para facilitar el paso de los espermatozoides por el interior del pene, y también, sobre todo, porque durante la erección, se va produciendo una pequeña cantidad de líquido de estas glándulas de copper, que favorecen la penetración del pene en el interior de la vagina de la mujer. Aquí tenemos otra visión, testículos, epididimo, conductos diferentes, que pasan por encima del ureter, vesículas seminales, próstata, uretra, la uretra que sigue por el interior, y aquí de paso vemos la zona donde se hacen las vasectomías, que más tarde explicaremos lo que son. En el hombre es frecuente que se puedan producir cáncer de próstata, para lo cual, a partir de una cierta de las es conveniente, revisar el estado de la próstata. Como no se puede acceder muy bien, el médico lo que hace es un examen a través del recto, metiendo el dedo a través del ano y llegando al recto, para poder palpar la próstata y al tacto, observar si existe alguna irregularidad que pueda ser indicadora de algún problema, que puede ser bastante grave. El pene está hecho de tres cilindros, de tres cilindros esponjosos, o que su interior recuerdan a una esponja, uno es el inferior del todo, este inferior de aquí, que recibe el nombre de cuerpo esponjoso, y por dentro del cuerpo esponjoso circula, precisamente la uretra, por donde sale orina y semen, y después también está hecho por otros dos cuerpos que reciben el nombre de cuerpos cavernosos. El cuerpo esponjoso, al llegar al final, se dobla un poco hacia arriba y forma el glande, de tal forma que el glande no es más que la prolongación del cuerpo esponjoso. Aquí tendremos la sección transversal del pene, observamos el cuerpo esponjoso, con la uretra, y los cuerpos cavernosos. El nombre yo creo que es bastante gráfico, haciendo referencia al aspecto precisamente que tiene. El mecanismo erector del pene es la entrada de fluido de sanguíneo, de sangre, en el interior de las cavidades del cuerpo cavernoso y del cuerpo esponjoso. Digamos que al entrar la sangre a presión en el interior de esta especie de pequeños globos, lo que ocurre es que aumentan su tamaño, y aumentar su tamaño centenares y centenares de estos pequeños globos lo que producen es la erección del pene. Por eso hay que hacer hincapié en que no existe ningún músculo que ponga en erección al pene, sino que son la sangre circulando a presión en su interior el que pone en erección al mismo. Y que muchas veces los problemas de erección están relacionados con problemas de circulación sanguínea. Cuando el hombre ha llegado al máximo nivel de excitación y llega a alcanzar el orgasmo, en ese momento el hombre eyacula. En el hombre va siempre unido en eyaculación y orgasmo. Expulsa un líquido más o menos viscoso que es el semen. Aquí vemos el semen en un preservativo y aquí el aspecto que tiene. Esta serie de los espermatozoides, como hemos dicho, se conoce como eyaculación. Se expulsa semen, que es este líquido blanquecino compuesto por un 10% en volumen de espermatozoides, entre 150 y 200 millones en la eyaculación, y el resto, el 90% restante, es líquido seminal. Y este líquido seminal es mezcla de las secreciones de los testículos, las vesículas seminales, la próstata y las glándulas de Cooper. La expulsión del semen se realiza por movimientos peristálticos, es decir, por movimientos en los cuales el movimiento en forma de onda acompasado de los conductos diferentes, produce la expulsión del semen en una determinada dirección. Es decir, la musculatura de los conductos diferentes es la que provoca esta expulsión del semen. Los testículos no siempre han estado ahí en el interior del cuerpo del hombre. Cuando estamos en un estado de feto tardío, los testículos ocupan una posición más o menos parecida a la de los ovarios de la mujer. Y justo unas semanas antes del momento del nacimiento, estos testículos van a ir bajando por lo que se llama el canal inguinal y se van a situar dentro del escoto. En ocasiones puede ocurrir que no terminen de bajar, hasta el momento del nacimiento no terminen de bajar estos testículos al escroto. Generalmente esto se suele pasar en las primeras semanas de vida. Una vez que ha tenido lugar el nacimiento al niño se le bajan de forma natural los testículos hacia el escroto. En el caso de que esto no ocurra hay que realizar una pequeña intervención quirúrgica para ponerlos en su sitio. Este canal inguinal tiene problemas en los hombres cuando con la edad poco a poco en ocasiones se va destruyendo la fortaleza del canal inguinal el soporte que hace para que no los intestinos no cambien de su sitio y a veces estos intestinos se deslizan por el canal inguinal formando lo que se llama una hernia para la cual pues hasta el momento en el que llega la operación que generalmente es la forma con la cual acaban estos procesos con una operación en la cual se vuelvan a meter los intestinos en el lugar que le corresponden pues lo que se lleva es ponerse un braguero inguinal. ¡Gracias!